Con gran alegría, la princesa confirmaba la noticia en su perfil de Facebook. Se espera que el bebé, del que aún no se conoce el sexo, nazca en marzo de 2018, seis meses después que tenga su segundo hijo, el príncipe Carlos Felipe, con su esposa, Sofía Helfis, quien deberá dar a luz en el mes de septiembre. La princesa Magdalena tiene ya dos hijos, fruto de su matrimonio con Chris O'Neill, los príncipes Leonor, de tres años, y Nicolás, de dos. El tercer hijo de Chris y Magdalena se convertirá en el séptimo nieto de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, contando también a los descendientes de la princesa heredera Victoria y su esposo Daniel Westlin, los príncipes Estelle y Oscar. Recientemente vimos a la hija de los reyes suecos en el Festival de Hípica que se celebró en Gothenburg, pero aún su figura no ofrecía sospecha de su dulce espera. La princesa Magdalena, que reside en Londres desde hace dos años, junto a sus hijos y su esposo, ha confesado en el pasado su deseo de tener una familia numerosa, algo que con la llegada de su tercer hijo ya se va convirtiendo en realidad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?